... ... ...falta muy poco para que las tradicionales campanadas... ...anuncien la llegada del 2013... ...y para dar la bienvenida al nuevo año... ...muchos locales organizan fiestas. Es importante conocer si al cotillón o a la fiesta de fin de año... ...que vamos a acudir, tiene licencia para celebrarlo... ...pero también recordar que cuando se trata de una discoteca... ...o de una sala de fiesta que durante todo el año está abierta... ...y recoge este tipo de eventos... ...no va a necesitar una autorización especial... ...para celebrar el cotillón del fin de año. La publicidad puede ser engañosa. Nosotros solemos recomendar que guardemos la publicidad de la fiesta... ...si la tenemos, ¿no? Porque son muchas las fiestas que prometen... ...pues canapés, barra libre de primeras marcas... ...o churros por la mañana... ...y luego durante la fiesta, ya sea por la cantidad de personas... ...que están asistiendo o por el descontrol... ...que muchas veces ocurre... ...ninguno de los servicios que nos han ofrecido... ...y por lo que hemos pagado, se termina cumpliendo. Por este motivo, antes de comprar la entrada a la fiesta... ...sería importante... ...conocer si esa fiesta está autorizada, ¿no? ...sobre todo para si no ocurre ningún incidente, ¿no? Pues ver cosas tan simples como si tienen salida de emergencia... ...si el aforo va a estar limitado... ...ese tipo de cosas. También lo que hacemos en muchas ocasiones... ...es pedirles a los ayuntamientos... ...que son los encargados, los responsables... ...de autorizar esas fiestas de esos cotillones de fin de año... ...que hagan público... ...que fiestas han autorizado en su localidad... ...para evitar incidentes. Son pocas las personas que se preocupan... ...de ver el sitio antes de comprar la entrada... ...pero para poder reclamar... Sobre todo conservar, por ejemplo, la publicidad si se tiene... ...y la entrada... ...por si llegado el momento ocurre algo... ...poder presentar una reclamación... ...por los incidentes, por el daño... ...incluso pedir la devolución de la entrada.